Hoy vamos a ver las diferencias, las ventajas y las desventajas entre contratar a un adiestrador, dejar a tu perro en un centro para que lo entrenen o educar a tu perro tú mismo viendo vídeos o a través de un curso online. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues decirte que lo más importante, la clave en cualquier modalidad que elijas, es que tú aprendas a cómo guiar a tu perro. Fíjate, el tema de reconducir el problema de comportamiento de un perro o incluso de hacer una obediencia con él, de que te haga caso, es parecido a montar a caballo. O sea, tú puedes tener el caballo más bien domado del mundo, pero si tú no sabes lo que tienes que hacer para que él haga las cosas, no vas a sacar ningún resultado, te va a tirar al suelo. Llevar a un perro o tener un perro y poder interaccionar con él, que haga las cosas que tú esperas, poder ayudarle a solucionar sus problemas de comportamiento, depende muy mucho de tus habilidades, de tus capacidades. Entonces, como hemos dicho al principio del vídeo, tienes varias modalidades. Mira, la primera modalidad de la que vamos a hablar son dos modalidades que son muy parecidas. Son el adiestramiento a domicilio o que tú llevas el perro a una escuela, haces la clase con tu entrenador y luego te llevas el perro otra vez a tu casa. En todo momento el perro está contigo, tú no lo dejas en ningún centro, pero tienes un coach, tienes un monitor que te va ayudando en ese proceso. Entonces, lo que tienes que tener clarísimo es que has de estar muy atento durante las clases porque has de aprender todo lo que tu entrenador te va a decir, todo lo que tu entrenador va a hacerte hacer con tu perro. Tienes que aprenderlo muy bien y la clave será que cuando no estés en presencia de tu entrenador, cuando tu entrenador no esté contigo o no estés en el centro de entrenamiento, seas capaz de hacer las cosas tal y como te ha explicado con tu perro. Porque si no, no vas a tener ningún resultado, vas a tener lo que se llama el efecto entrenador en casa, que es que cuando tu entrenador está en casa o cuando tú estás en la escuela de tu entrenador, tu perro se porta muy bien, hace muy bien las cosas, pero después tú no eres capaz de replicar eso que te estaba diciendo tu entrenador que hicieras y tu perro hace lo de siempre. No te hace caso, ladra, se porta mal, tira la correa, no lo puedes soltar y viene. Y luego la clase te lo hace todo perfecto, ¿vale? Entonces, para evitar este efecto entrenador en casa, lo que tienes que hacer es hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo en clase con tu entrenador. Para algunas personas no es demasiado sencillo, pero quiero que tomes conciencia, ¿vale? Porque si no, vas a tirar tu dinero, no te va a servir para nada. ¿Cómo ventaja que tienes? Pues bueno, que oye, una de las ventajas muy importantes es que vas a tener un feedback inmediato, ¿no? Durante el proceso tú puedes hablar con tu entrenador, el que dice, te responde, te ayuda en lo que tú necesitas, ¿no? Y es como un feedback inmediato que es muy interesante, ¿vale? Una desventaja quizá, o algo que no es tan positivo, pues probablemente será la modalidad más cara, una de las modalidades más caras, ¿vale? Te va a costar mucho más que si inicias otro tipo de proceso como los que después te voy a ir comentando, ¿vale? Entonces, cosas positivas, feedback rápido, cosas no tan positivas, una de las modalidades más caras de entreno, y luego algo a tener en cuenta que no es ni positivo ni negativo, pero que tienes que tener muy en cuenta, aprender muy bien los ejercicios para hacerlos igual que los hacías en la clase. Venga, el segundo modalidad de la que te quiero hablar, llevas a tu perro a un centro, lo dejas, te lo entrenan, y entonces cuando está entrenado vas a buscarlo y te lo llevas a casa. No te voy a decir que no funcione en el 100% de los casos, porque sé que hay muy buenos profesionales que hacen un muy buen trabajo teniendo el perro a ellos y luego pues haciendo lo que se llama el traspaso de órdenes, ¿no? Que es antes de que tú te lleves a tu perro a tu casa, pues vas a ir unas cuantas veces, te enseñan cómo las de hacer, y entonces cuando ya el perro va bien contigo te lo llevas, te has aprendido. Si eliges esta modalidad, asegúrate muy mucho de que realmente aprendes las cosas, porque si no lo que te va a pasar es que vas a ir a la escuela, el perro está acondicionado a trabajar en la escuela, te va a hacer las cosas muy bien, pero cuando llegues a casa no te va a hacer las cosas igual, a no ser que hayas aprendido muy bien a cómo le has de exigir las cosas y a cómo afrontar las situaciones que te vas a encontrar en la calle, ¿vale? Entonces, desventajas que tiene este sistema para mí es que no te puedes confiar en que tal y como han preparado al perro te va a funcionar a ti, a no ser que te hayan enseñado muy bien. Luego va a ser una modalidad de adiestramiento bastante costosa, realmente vas a tener que pagar las lecciones que le hayan dado a tu perro, las que te den a ti y por supuesto el alojamiento, probablemente esta va a ser la más cara de todas y yo casi te diría, desde mi punto de vista es la penúltima opción que elegiría, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora a los procesos online, ¿vale? El proceso online que ahora está tan en auge, ¿no? Es que entras en una formación online, puedes ir viendo los vídeos, y entonces aprendes viendo el vídeo y luego lo pones en práctica. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puedes encontrar con esta formación online? Pues bueno, mira, primera ventaja, evidentemente tienes que contratar una formación online pues que sea de un profesional, que es un buen profesional, ¿vale? Que esté contrastado, que tenga pues resultados probados. Como ventaja frente al adiestramiento presencial, digamos que lo que tienes es bastante más económico, por norma general te va a costar bastante menos y por otro lado, luego lo que puedes es ver los vídeos todas las veces que quieras. Tú en un proceso de adiestramiento presencial pues vas a pactar una serie de lecciones, ¿no? Vas a pactar pues hoy un programa de 12 lecciones o de 8 lecciones o de las que sean y tú ahí vas a tener que estar muy atento a absorber todos los conocimientos que tu entrenador te transmita y guardártelos para luego implementarlos por ti mismo, ¿no? Con el online, bueno, no vas a tener esa presión, esa prisa, porque vas a poder verlos todas las veces que quieras los vídeos y luego pues vas a poder entrenar con tu perro. Yo te recomendaría que es bastante buena idea que el curso online esté apoyado con algún tipo de mentoría, algún tipo de consultoría en la que una vez a la semana o una vez que hay cierto tiempo puedas hablar con el entrenador del curso para que te ayude a solucionar cualquier problema, para que te dé feedback de algunos aspectos. Entonces, fíjate que aquí la desventaja quizá podría ser referente al del presencial, que el feedback pues no va a ser tan inmediato, ¿vale? Te vas a esperar a tener pues esa sesión concertada con tu entrenador o con el grupo de alumnos que estén en el curso que estás haciendo. Bueno, entonces como una ventaja súper importante que le veo a la formación online es que al final vas a aprender tú paso a paso cómo hacer las cosas y poco a poco te vas a ir convirtiendo en el adiestrador personal de tu perro, ¿vale? Esto es una ventaja que es muy importante porque todo lo que aprendas va a quedar integrado, va a quedar interiorizado y vas a saber cómo guiar a tu perro perfectamente a lo largo de toda su vida. Evidentemente, siempre y cuando hayas conseguido resultados. ¿Cómo vas a conseguir resultados? Pues al final es implicándote en el proceso, siguiendo todos los pasos que se te indiquen, entrenando los días que tienes que entrenar. O sea que aquí en este sentido tienes que tener realmente un compromiso, ¿no? Con la formación que estés haciendo online. Decirte que yo hace muchos años que me dedico al adiestramiento tanto online como presencial, muchísimos más presenciales, de hecho presencial hace 25 años, adiestramiento online así realmente en serio, teniendo una escuela, condiciones, con un proyecto importante, digamos, al menos importante para mí, hará unos 4 años, ¿vale? Y te aseguro que si hace 15 años me hubiese dicho alguien que me iba a dedicar a entrenar perros y propietarios a través del método online, prácticamente no me lo hubiese creído. Hoy día han entrado, ya han pasado por mi escuela más de 5.000 alumnos, o sea que ya es una realidad y es algo que sabemos que bien organizado funciona bien. Entonces ahora quiero hacerte una pregunta. Oye, después de todo lo que he explicado, dime qué método te parece mejor. Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustaría saberlo. ¿Qué método elegirías tú? Y bueno, por último, un último método, una última metodología sería ver vídeos en YouTube. Bueno, pues realmente lo he dejado para el final porque creo que es la metodología que evidentemente te va a funcionar menos. ¿Y por qué te va a funcionar menos? Pues realmente hay una cantidad de contenido increíble en las redes sociales, de contenido gratuito, pero ¿qué te va a pasar? Que no sigue un hilo conductor y no vas a ser capaz de enlazar bien todo el sistema. De hecho, yo no te puedo explicar lo mismo en un vídeo que hago de 10 minutos, un cuarto de hora que en un curso online que sigue un paso a paso, ¿no? Pero es que además a esto, súmale que tú, si entras en mi canal, vas a encontrar, creo que son 260 vídeos o 270 vídeos que no siguen un hilo conductor, están desconectados. Entonces tú vas a coger una información de aquí, de un vídeo, otra vez, de otro vídeo. Luego probablemente te vayas a otro canal, vas a coger información de otro canal, la vas a mezclar, te vas a acabar haciendo un batiburrillo y eso no te va a ayudar a solucionar el problema que puedas estar teniendo o a seguir un programa de educación para tu perro realmente efectivo, en la mayoría de los casos. A no ser que tu perro sea pues un perro que no muestra problemas de comportamiento, un perro que es muy fácil de llevar. YouTube yo te diría que es la última opción, es la opción, digamos, también es la opción para empezar, ¿no? Para tantear, para darte cuenta, ostras, pues mira, empieza a ver alguna cosita, empieza a probar alguna cosita, veo algún resultado, pero realmente no te engañes, no esperes grandes resultados si lo que quieres es modificar un problema de comportamiento o estás teniendo un problema difícil de manejar. Si lo que tú quieres es enseñarle a tu perro a sentarse o hacer un tumbado, probablemente con vídeos de YouTube vas a tener de sobras, pero si ya quieres ponerlas más complejas, como que dependiendo, ¿no? de la predisposición que tenga tu perro a obedecer o a desobedecer, si quieres enseñarle a venir, por ejemplo, cuando estás suelto jugando con otros perros, probablemente no te van a servir los vídeos que das en YouTube porque son cosas que son bastante más complejas. He hablado de esto en algunos vídeos y al final, ¿cuándo quieres sumergirte en un curso de pago o quieres contratar a un adiestrador profesional? ¿Sabes cuándo es? Realmente cuando tu problema te duele demasiado, ¿no? Si no te duele demasiado, tú vas trampeando, vas mirando algún vídeo, vas haciendo alguna prueba, tal, si no funcionas bien, si no lo funcionas, no pasa nada porque no te duele. Pero cuando tu problema, el problema que muestra tu perro empieza a dolerte a ti, de verdad, porque no puedes parcear con él, realmente tienes que ir huyendo de cruzarte con otros perros o de cruzarte con personas y es que reacciona con personas o realmente el problema es grave. Entonces, ahí es cuando muchas personas hacen ese cambio y dicen, ostras, tengo que ponerme en manos de un profesional, ¿no? Me gustaría realmente que la gente tomase conciencia de que educar al perro, pues bueno, es una responsabilidad prácticamente como educar a un niño y que empezásemos a educar a nuestros perros de una manera más profesional, digamos, o más atendidos por un profesional, más apoyados por un profesional sin llegar a problemas de comportamiento, ¿no? Sería mucho mejor en cuanto a la convivencia que puedes llegar a tener con tu perro. Espero haberte ayudado un poco a entender cuáles son las diferencias entre los tipos de adiestramiento que existen, las diferentes modalidades. Bueno, pues decirte que si te gustaría que te ayudase a educar a tu perro o a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con él, como ladridos, reactividad, problemas en casa durante el paseo, te dejo por aquí arriba el link a mi sitio web para que puedas entrar en mi programa de entreno, uno de mis programas de entreno. También te lo dejo abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, y si te gustaría recibir mi ayuda de manera presencial y te puedes desplazar a mi escuela en la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta por aquí arriba te dejo acceso a toda la información. Te la dejo también debajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y poder seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!